...el cordobés, el delantero de Calchín, que está de novio con una cordobesa de aquí de Córdoba capital. Emilia Ferrero se llama, Ferrero tiene que haber apellido. Esto fue ayer en Carlos Paz. A lo largo del fin de semana se conocieron varias situaciones donde Julián llegaba a un lugar, se corría rápidamente la bola de que estaba el delantero y se generaba una revolución. Son miles de chicos que querían sacarse una foto, tocarlo, que les firme una camiseta de la selección argentina, de River. Y la mala de la película en redes sociales es la novia, Emilia Ferrero. No, ¿por qué? Bueno, fíjate, esto fue el fin de semana en la casa de los padres de la novia. En un barrio privado del Gran Córdoba se enteran que está Julián, los chicos del barrio se acercan a la puerta, le piden fotos. Emilia es la que pone rápidamente orden y le dice, con un solo teléfono, van a sacar todas las cosas. Lo reta a los chicos de 10, 12 años. Y bueno, pero qué difícil. Y Julián, que es más bueno que el pan, dice, no, yo me saco fotos con todo. Y ella pone orden rápidamente. No, 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 momento, momento, momento. No tantos teléfonos, uno solo. Qué difícil ser campeón. Rápido una foto, todo punto. Qué difícil ser campeón. No es fácil administrar la fama. Y en redes sociales, le empezaron a criticar a la chica, que es mala influencia para Julián. No, no, no. A Julián que cambia de novia. No. Le pidieron a China Suárez que interceda. No, no. Ya se desmadro demasiado. No. Que ponga orden. Ellos estaban tratando de organizar ahí, que tantos chicos estén alrededor. Además siempre, está bueno que alguien tenga el papel de malo, no Julián, sino que alguien del entorno. Ahí, por eso te digo, ahí el chico este y todos los jugadores de la selección, menos Messi, que ya lo sabe desde hace mucho tiempo, tiene que aprender a administrar esta fama. O sea, ¿cuál es el problema que se saque foto con todo? ¿Cuánto había ahí? ¿20 personas? Sí, eran chicos. Hay mucho inconveniente, sacate 20 selfies. Jorge, recordemos que ella es profe de educación física y está muy acostumbrada a tratar con chicos. Ella, como profe, tiene muchos alumnos que incluso cada vez que la vemos ahí en alguna foto, algún video con Julián, la reconocen, la abrazan, le dicen, enseño, volvé. Pero ella capaz que al acostar acostumbrada a manejar los chicos, a tratar de organizarlos, fue esa su actitud y su intención, seguramente. Y capaz que hasta muchos...